La vacunación del personal de la Policía de Tránsito se desarrolló con normalidad aquí en la región Brunca y quedan pocos efectivos de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Aquí en lo que es la región Brunca, en lo que es Pérez Celedón, los oficiales que pertenecen al grupo GOE, propiamente a la delegación de Pérez Celedón y los que corresponden al correo Orocho, ya están vacunados y parte de la regional también, que estamos acá en Pérez, todos estamos vacunados con la segunda vacuna. Se esperaría que esta semana se completen algunas zonas con la segunda dosis de esta vacuna que proviene de Pfizer. Lo que es Palma Norte ya pronto está a finalizar, también en esta semana, si no me equivoco, terminan de los oficiales en ese lugar con la segunda vacuna y lo que es en Río Claro ya su mayoría ya lo tiene en su totalidad. Por ser una labor donde el contacto con gente es alto, tener la vacuna es muy importante para este cuerpo de seguridad. Por lo menos un 90% es lo que está ya vacunado con la segunda dosis. La vacunación avanza aquí en la región brunca.